hola mis hermanos dios me los bendiga reciban un saludo un saludo virtual verdad gracias a dios por la oportunidad de estar conectados unos con otros a través de la tecnología pero espero también que hay en casa el día de hoy usted ya usted haya dedicado un espacio para reunirse con los suyos leer de la palabra orar y por supuesto alabar al señor ahora lo que quiero hacer es compartir una reflexión que espero pueda ser útil para todos por varios miércoles voy a estar hablando acerca de la voluntad de dios y en esta ocasión quiero leer hechos capítulo 9 versos 1 al en adelante es una historia que conocemos hechos capítulo 9 versos 1 al 9 hechos 9 dice así saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a jerusalén más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues él dijo quien eres señor y le dijo yo soy jesús a quien tú persigues dura cosa te dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad a la verdad la voz más sin ver a nadie entonces saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron a damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió el miércoles pasado estuvimos reflexionando acerca de la voluntad de dios y una buena noticia que mencionaba yo que la biblia declara fue la siguiente dios quiere que conozcas su voluntad escuchó bien dios quiere que conozcas su voluntad dios no juega al gato y al ratón dios no dios no juega las escondidillas dios no juega los acertijos o los enigmas para que un día a lo mejor encuentre su voluntad no dios revela su voluntad y dios lo hace de diferentes maneras por supuesto a través de su palabra dios dios revela lo que él desea a través de las personas usa las circunstancias e inclusive porque no hasta los sueños segundo una segunda idea que compartí el miércoles anterior fue la siguiente no es nuestra responsabilidad en realidad encontrar el enigma el misterio de la voluntad de dios no déjeme decirte que nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de dios obedecerla porque dios quiere que conozcas su voluntad dios va a revelar su deseo para ti y para mí y al final cuando él la revele es tu responsabilidad es mi responsabilidad obedecerla unirnos a ella dios quiere que conozcas su voluntad nuestra tarea es obedecerla unirme al deseo de dios ahora honestamente hay que reconocer que desde la época de adán y eva que desobedeceron a dios aunque dios les había revelado su voluntad desde ese entonces aunque dios revela muestra lo que él desea para nuestras vidas la verdad es que el ser humano prefiere mirar hacia otro lado hacer caso omiso de lo que dios quiere para nuestras vidas desde que el pecado entró a la vida de la humanidad por causa del pecado los seres humanos nos resistimos no porque no sepamos cuál es la voluntad de dios sino que nos resistimos a obedecerla nos resistimos a rendir a entregar nuestra vida a esa voluntad de dios déjame preguntarte en esta noche lo siguiente estás dispuesto a hacer la voluntad de dios estás dispuesto a rendir tu vida a la voluntad de dios la verdad a la mayoría de nosotros no nos gusta rendirnos a dios sí sí hablamos mucho de ello y admiramos a los personajes de la biblia que dieron su vida al señor literalmente entregaron la vida y la perdieron por causa del señor pero tenemos ciertas reservas a temor de nosotros hacer lo mismo porque rendir entregar nuestra vida no es un término muy común muy utilizado muy aceptado en el mundo individualista en el que vivimos rendirnos no es una palabra que está en nuestro vocabulario vuelvo a vuelvo a hacer la misma interrogante estás dispuesto a hacer la voluntad de dios estás dispuesto a rendir tu vida y entregarte a la voluntad de dios claro dios tiene una voluntad permisiva y nos deja que tomemos nuestras propias decisiones pero no olvides esto dios es soberana y por amor nos jala con su callado para encaminarnos a su voluntad esto es lo que dice o sea es capítulo 11 verso 4 con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor ahora qué pasa si nos revelamos a dios y nos resistimos a su voluntad qué ocurre si de alguna manera dios te muestra que quiere para tu vida pero tú te resistes a obedecerle y caminar y unirte a esa voluntad bueno entonces déjame decirte que dios nos tendrá que poner en ciertas circunstancias y tratar de alguna manera colocarnos en ciertos caminos para llevarnos a una vez más regresar a él y de eso trata la historia que leímos de hechos capítulo 9 y me encanta la historia porque este es el acontecimiento en el que dios va a encontrar a saulo sí y dios lo va a poner en una circunstancia tan difícil para él pero esa era la única forma de hacerlo venir y unirse a su voluntad a estas alturas de la vida saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto él asesinaba a personas perseguía cristianos él dejó que lapidaran a esteban y ahora con determinación va camino a damasco con permiso de los líderes judíos para aniquilar a los cristianos él piensa que está haciendo la voluntad de dios entonces dios tiene que ponerle un alto dios tiene que hacer algo lo va a poner en una circunstancia dura e incomprensible para llamarlo y dirigirlo a su voluntad déjame decirte que este es el primer paso para vivir una vida rendida a la voluntad de dios especialmente cuando no queremos hacerlo de forma voluntaria sabes que va a ocurrir dios te va a llevar dios nos va a llevar a circunstancias a caminos difíciles y nos va a hacer sentir una incapacidad absoluta de eso trata la historia dice el texto bíblico que ahí va saulo camino a damasco y de repente los rodea un resplandor una luz del cielo poderosa saulo cae al piso y surge una voz del cielo que dice saulo saulo porque me persigues donde comienza dios ese proceso para acercarnos a su voluntad cuando no queremos hacerlo déjame decirte que dios comienza tocando nuestra rebeldía tumbándonos de nuestro caballo recuerda que la biblia dice que el que se enaltece dios lo humilla así que dios lo que va a hacer es tumbar de la nube tumbar de la montaña a este hombre arrogante que piensa que está haciendo lo correcto literalmente le sucedió a pablo él iba muy seguro en su caminar cabalgando hacia damasco de repente dios se manifiesta y él termina tirado en el piso temblando saulo porque me persigues y yo creo que estas palabras de parte de dios llevaron a pablo a recordar todo lo que había hecho en el nombre de dios aunque en realidad lo había hecho en nombre de la religión y del mismo había atacado aniquilado a cristianos y seguramente que en ese instante vino a su mente aquel apedramiento de esteban él había dado la autorización para hacerlo y se había gozado en que esteban muriera quizá quizá en ese momento vino en la mente de ese de ese saulo la vida misma que había vivido durante tantos años una vida que ahora se descubría como algo vacío sin sentido sin significado estas palabras saulo porque me persigues son palabras que le dicen a saulo te das cuenta te das cuenta que estabas pensando que caminabas en lo correcto persiguiendo cristianos aniquilando la iglesia y lo hacías en el nombre de dios sabes que saulo dios nunca aprobó lo que tú estabas haciendo has vivido equivocado toda tu vida yo me imagino que cuando él escucha esas palabras yo soy jesús a quien tú persigues esto puso al mundo de de saulo al revés si al revés porque literalmente lo que él estaba teniendo que reconocer es que entonces no había comprendido la voluntad de dios no había comprendido nada él había pasado años de educación y de estudio haciendo obras en el nombre de dios pensando que estaba haciendo la voluntad de dios pero esta declaración yo soy a jesús a quien tú persigues lo que le estaba demostrando es que en realidad estaba lejos de dios estaba simplemente en el camino equivocado en el camino de la religiosidad había estado desperdiciando literalmente su vida bueno las escrituras dicen que saulo temblando y temeroso dijo señor y que quieres que yo haga y estas son las palabras mágicas de alguien que ha sido llevado a una circunstancia dura difícil quizá incomprensible hasta un sentido de incapacidad absoluta al reconocer señor no sé qué hacer reconozco que lo que hago lo hago mal entonces rindo mi voluntad a ti dime dime tú qué puedo hacer dime qué debo hacer no sé usted pero yo cuando leo estas palabras me imagino a dios diciendo así te quería ver saulo así te quería ver humillado sumiso porque era la única manera de usar tu vida la única forma era reconociendo que sin mí nada puedes hacer no se trata de tu voluntad se trata de mí dependencia sabe que dependencia fue la palabra que de ahora en adelante saulo tenía que incorporar a su vida no sólo depender de dios pero también depender de otras personas de hecho el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer pero no podía ni caminar porque estaba ciego así que otras personas no él en su caballo orgulloso poderoso no no él fue llevado de mano por otras personas a damasco tome nota de esta escena aquí está el patrón de una vida entregada aquí comienza todo aquí está el principio cuando usted sienta que va caminando entre las nubes y que casi toca el cielo y las estrellas por lo que sabe por lo que dice por la importancia que tiene entonces Dios va a poner un Esteban en tu camino Dios te va a tirar de tu nube de tu caballo de tus sueños de tu grandeza y entonces llegará un problema una crisis una enfermedad y hasta quizá la muerte de alguien que te va a confrontar que va a poner tu vida al descubierto tu vulnerabilidad va a quedar al aire se va a observar quién eres realmente bueno pero esto es el comienzo de vivir una vida entregada Dios te quiere ver humilde sumiso entonces terminarás en un callejón sin salida sin dirección incapaz de hacer algo por ti mismo y Dios te va a llevar a un sentido de impotencia tal que vas a terminar diciendo esas palabras mágicas Señor ¿y qué quieres que yo haga? déjame decirte que así nos quiere ver Dios con un sentido de sumisión absoluta porque este es el comienzo de una vida rendida a Él ¿sabes cuál es el antídoto para la arrogancia? ¿sabes cuál es el antídoto para reducir tu ego y mi ego personal? ¿sabes cuál es la mejor manera para lidiar con el orgullo y el sentimiento de superioridad? la sumisión a Dios humillarte a Dios rendirte a Dios pero déjame decirte que si no lo hacemos de forma voluntaria Dios va a utilizar cualquier circunstancia para darnos una lección de humildad el propio apóstol Pablo batallaba con esto y años después dijo en la segunda carta de los Corintios capítulo 12 me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezcan sobremanera y le he pedido a Dios que me lo quite de mí tres veces y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo el apóstol Pablo tenía mucho que presumir durante su vida antes de ser cristiano y después de ser cristiano de cristiano pero precisamente allí es donde Dios quería mantenerlo humilde sumiso rendido hace muchos años si es Luis aquel famoso escritor inglés dijo esto un hombre orgulloso siempre desprecia las cosas y las personas y por supuesto mientras mira hacia abajo no puede ver algo que está por encima de él este es el tema del orgullo o se trata de mí soy el más importante el más inteligente nadie como yo yo puedo organizar yo puedo dirigir mi propia vida no necesito de los demás tampoco de Dios tenga cuidado porque cuando sienta que eso está en su vida cuando esta total indiferencia a Dios cuando este supremo orgullo de autosuficiencia para dirigir tu existencia llegue a tu vida ese es el camino para que Dios te lleve una sumisión absoluta pero ese es el camino para rendirte a su voluntad déjame recordarte una historia que todos conocemos en la historia de Nabucodonosor recuerdas dice el texto bíblico que al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad que no es esta la casa que yo compré con mi esfuerzo que no es este el grupo de alabanza que yo formé que no es esta iglesia que yo edifique yo hice crecer que no es este el ministerio que no es este el lugar donde yo soy el importante y dice el texto bíblico que aún estaba estas palabras de orgullo en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el rey ha sido quitado de ti y aquí viene un proceso de incapacidad e insuficiencia absoluta que Dios va a poner a Nabucodonosor para que aprenda a vivir una vida rendida a él dice verso 32 y de entre los hombres te arrojarán y con las veces del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo agradezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y él puede humillar y él puede humillar a los que andan con soberbia una vez más toma nota de esta escena aquí está el patrón de una vida entregada aquí está el principio cuando usted sienta que va caminando entre nubes casi toca el cielo las estrellas por lo que sabe por lo que dice por lo que piensa por lo que tiene Dios te va a tirar de la nube de tu caballo Dios te va a tirar de la montaña vendrá un problema una crisis una enfermedad quizá la muerte de alguien una circunstancia dura te va a confrontar que va a poner tu vida al descubierto y cuán vulnerable eres y como un abuconosor te vas a sentir en bancarrota y en una sumisión absoluta porque solo eres un ser humano que necesitas la dirección de Dios recuerdas lo que le ocurrió a Faraón conocemos la historia Dios le advirtió de muchas maneras su voluntad nueve plagas hasta que en la décima murió su propio primogénito entonces dejó salir al pueblo de Israel cuál es el antídoto para la arrogancia cuál es el antídoto para reducir el ego cuál es el antídoto para lidiar con el orgullo el sentimiento de superioridad y de autosuficiencia la sumisión a Dios humillarte ante Dios pero si no lo hacemos de forma voluntaria Dios va a utilizar cualquier circunstancia para darnos una lección de humildad y llevarnos rendidos a su voluntad ahora no estoy diciendo que todas las circunstancias difíciles de la vida una enfermedad la pérdida de un ser querido sea resultado del pecado Job por ejemplo él es un modelo perfecto ya que él era justo delante de Dios y aún así sufrió no, no estoy diciendo eso lo que digo es que por la dureza de nuestro corazón muchas ocasiones Dios nos tiene que sacudir de alguna forma para que reaccionemos y nos unamos a su voluntad esto es lo que dice Hebreos capítulo 12 porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo ahora déjeme decirte que no es necesario que Dios nos trate de esa manera no deberíamos estar esperando que Dios nos discipline para acercarnos y hacer su voluntad lo mejor es que de forma voluntaria podamos decir heme aquí envíame a mí Dios si tú dices rana yo salto en esta noche yo quiero invitarte que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios y piensa por un momento hay algo hay algún área de tu vida en que te has estado resistiendo a entregarte a rendirte a Dios hay algo en esta noche que le debas de traer a Dios y decirle Señor reconozco que esta parte de mi vida no he querido ponerla a tu servicio hay algo que te está estorbando en pensamiento palabra en tus emociones que te está estorbando tu relación con Dios entregáselo al Señor como dice aquel canto yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel acércate en esta noche al trono de la gracia de Dios y vas a encontrar el oportuno socorro para esa necesidad que tienes pero sobre todo dice la palabra de Dios que si confiesas tus pecados Dios es fiel y justo para perdonarte de toda maldad no solo para perdonarte sino para limpiarte de aquello que necesita ser rendido entregado a Dios acerquémonos al trono de su gracia todos de alguna forma tenemos algo que rendirle a Dios Señor a ti nos acercamos reconociendo que somos pecadores y reconociendo también que más de una ocasión nos hemos revelado a ti pero con paciencia nos traes a ti con tu vara con tu callado con lazos de amor y Padre también reconocemos que más de una ocasión a pesar de tanto amor nos revelamos más y no queremos hacer tu voluntad y es ahí donde tu disciplina entra pero aún en medio de la disciplina nunca nos has abandonado porque nos amas quieres lo mejor para nosotros enséñanos Dios a rendir nuestra vida de manera voluntaria todos los días y Padre ayúdame a estar en tu voluntad siempre y ayúdame Señor a ser dócil no sólo para recibir lo que tú quieres en mi vida sino para obedecerte hoy me entrego a ti una vez más todo a Cristo me rindo a Él porque quiero serte fiel en el nombre de Jesús Amén 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 Amén